Música Y hola hola como estan electroadictos, electroadictas Un año nuevo y por supuesto hoy iniciamos con un video nuevo El primer video del año que hablaremos sobre los festivales y eventos confirmados para este año 2019 Les dejo este video, veanlos y preparen esas carteras porque creanme van a quedar vacias con todos estos festivales Así que vean el video Listen to the beat go El primer video del año que hablaremos sobre los festivales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!